Métodos para comercializar exitosamente un producto. Vamos a hablar de este tema con el publicista Luis Javier Bedoya. Luis Javier, antes de ir con el centro de esta entrevista, cuéntanos qué pasa psicológicamente cuando estamos haciendo una compra. La respuesta es un poquito esotérica, pero tiene mucha lógica. Nosotros psicológicamente todo el tiempo estamos conciliando puestos, es decir, nosotros nos la pasamos yendo de uno puesto al otro, el día y la noche, el bien y el mal, arriba y abajo, frío, caliente, etc. Cuando se da un proceso de, cuando queremos comprar algo, no hablemos de compras de destino, eso lo miramos ahora, pero cuando es una compra por impulso, cuando es un antojo, entonces ese primer impulso trae una compensación y esa compensación es tratar de protegerme de hacer ese gasto. Entonces, cuando voy a hacer la compra y tengo toda la intención de hacerlo, estoy antojado, el producto me gusta, etc. Entonces se activa a la vez un mecanismo de defensa en donde empezamos a objetar, y por eso vamos a hablar mucho de ese término, a objetar el producto que vamos a comprar. Entonces empieza esa batalla interna. Bueno, entonces cuéntanos cuál es la diferencia entre vender y que te compren el producto que estás ofreciendo. Perfecto. Entonces, pongámonos en esa situación. Estamos antojados de un producto y vamos a hacer esa compra. Si al entrar a la tienda o cuando estamos pasando por la tienda y vemos el producto en la vitrina, la persona que está asesorando nos dice, bien pueda entre, qué tallita le busco, todo eso, entonces me va a agredir antes de que yo sienta la tranquilidad de ver el producto. Entonces, lo que tenemos que entender es que a los consumidores nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan. Entonces, lo que debemos facilitar como comercializadores es el ambiente propicio para que yo compre, no para que me vendan. Entonces, ahí tenemos que tener muy clara esa diferenciación y crear el ambiente adecuado para que eso suceda. Bueno, y para crear un ambiente adecuado es importante saber cuáles son los pasos de una compra. ¿Nos los puedes definir acá? Sí, hay un mercadeo clásico, se habla de AIDA, atención, interés, deseo y acción, ¿cierto? Entonces, atención es que yo veo en la vitrina, no sé, una chica de un bolso y se antoja de ese bolso, ¿cierto? Entonces, ahí le llamó la atención, ¿cierto? Cuando se acerca y lo mira más detalladamente, le genera interés, siente deseo por el producto y actúa para comprarlo. Después de esa acción, entonces vienen las objeciones, ¿cierto? Es ese mecanismo de defensa. Y la niña va a decir, pero no lo tenés en rojo. Entonces, la vendedora que debería decir, es que rojo no es color de temporada, entonces, primera objeción que voy tumbando. Se da una serie de objeciones para poder definir la compra. Esas objeciones son la futura insatisfacción de ese consumidor. Si yo hago un buen estudio de cuáles son esas posibles objeciones que tenga mi producto y en el desarrollo de ese producto, yo las voy desarrollando o voy venciéndolas, pues por decirlo así, entonces yo voy a tener un producto que va a generar una satisfacción muy grande cuando ya la gente lo adquiera, ¿cierto? Porque todos esos posibles motivos de rechazo quedaron solucionados. Entonces, la compra se hace satisfactoria. En el desarrollo de productos, pensar en las objeciones del consumidor puede ser un muy buen método para hacer un producto exitoso y que genere muy buena satisfacción en el consumidor y se genere una recompra. Javier, y hay algo que es importante que definamos y es la diferencia entre la compra por destino y la compra que se hace impulsivamente. Sí, entonces, la compra por destino, y eso queda muy claro cuando vemos una superficie comercial, cuando vamos a un supermercado, etc. La compra por destino es la compra que yo tengo que hacer por obligación. Por ejemplo, no tengo medias. Nadie va a un centro comercial o a una tienda a antojarse de unas medias, a no ser que seamos especializados en diseño de eso, pero en general no lo hacemos. Es una compra por destino. Por eso en una tienda siempre esos objetos están al final y yo me recorro toda la tienda y ese recorrido está lleno de objetos que están en última temporada, que son de moda, que tienen buen diseño y esos son los que me producen el antojo. La compra por impulso es ese antojo que me genera un producto nuevo, novedoso y que generalmente tiene alto costo y que no es una compra planeada, sino que es una compra que se presenta y que el consumidor le da mucha dificultad rechazar. Bueno, entonces ahora hablemos específicamente de esas objeciones, ¿cómo reducir las objeciones ante nuestros productos o servicios? Bueno, lo primero es que hay que conocer muy bien al consumidor y conocer muy bien esas necesidades que el consumidor tiene y poder establecer un guión de apoyo y asesoría a la compra, no a la venta, a la compra. Pensemos siempre en qué es el consumidor el que da el paso para comprar e ir solucionando esas posibles objeciones. Sería muy difícil decir cuáles son las objeciones, pero cada empresario conoce qué puede ser objetable en su producto. ¿Y cómo lo miramos? Teniendo muy claro cuál es mi producto, cuál es mi competencia y cuál producto puede sustituir el que yo estoy vendiendo. Si el mío cumple todas esas características, como por ejemplo, caberle en el bolsillo al consumidor, ese es el primero, ¿cierto? A la gente le gusta comprar bien, la gente no está pensando en comprar barato, pero sí está pensando en que el producto le quepa en su bolsillo. Entonces eso es lo primero, que le cabe en su bolsillo. Lo segundo es que podamos vencer ese mecanismo de defensa que tiene ese consumidor frente a una serie de cosas, ¿cierto? El color, la moda, la temporada, ¿cierto? Y eso solo lo sabemos analizando bien al consumidor que tenemos. Luis Javier, supremamente valioso este desarrollo de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Bianet, por tenerme acá. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.